El niño le responde, es cierto a mis sargentos, robé un ovillo de hilo para así hacer y llegar. A mi blanca cometa, hacia el azul del cielo, allá donde se ha ido, mi adorada mamá. No ves que ya una carta, vendida en mi juguete, perdóname si en ella yo quisiera preguntar. ¿Por qué, por qué, mamita linda, por qué te fuiste lejos, dejándome tan solo con mi pobre papá? A mi blanca cometa, hacia el azul del cielo, allá donde se ha ido, mi adorada mamá. No ves que ya una carta, vendida en mi juguete.